¡Suscríbete al canal! 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 Haremos caso, el lunes tengo que pedir Hola, pedir a trapa que me la visiten Si o si, si no hubiera caído Un fin de semana, hoy tendría la visita Porque es algo que se tiene que ir Controlando Durante todos los días Hasta que esté mejor Pero ella me dijo Intentemos pisar lo menos posible El hospital, porque hay Más virus y lo que podemos hacer es Empeorarle Entonces Ya me dio las pautas a seguir De hecho Me dieron todo de papeles Explicando Bueno, ellos también me lo explicaron Pero me dieron los papeles Por alguna duda o si alguno había entendido Pero bueno Eso sí, hemos pasado una noche Alma y yo, porque a la final Muchos aves Ah, pero es que está el alber Sí, el alber está Y obviamente se va a despertar si yo lo despierto Y le digo, oye Echame una mano O pasa esto O pasa lo otro, ¿vale? Pero de hecho Aquí quien da el pecho Y duerme al lado de la cuna Y todo soy yo Entonces tengo más facilidad De escucharlo yo Que están aquí enfadándose ¿Qué os pasa, chicos? Es que la Lucia dice que no quiere Que sea Un malo Es que no Y yo Así que nada Se nos presenta así el fin de semana Os quería hacer el vlog Más que nada Para explicaros también Lo que es el bronquiolitis Más Mira cómo está Ian, no chinches a tu hermana Por favor Qué chinchoso que estás Ian Madre mía qué chinchoso Ian Cariño, no 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 Pero así, ¿no? Esa palabra Pero es eso Os quería explicar Lo que es la bronquiolitis Os quería Por si alguna mamá Se encuentra igual que nosotros O O si habéis pasado por algo así Que me dejéis escrito Porque Es la primera vez Que me encuentro con algo así Estoy acojonada O sea, acojonada Pero es que a mí me acojona mucho La fiebre O sea, hay mucha gente Que te diría No, tranquila Que la fiebre no siempre es mala Siendo un bebé tan pequeño Me acojonada muchísimo Y nada Os iré grabando un poquito el día No os aseguro que os grabé mucho Porque tampoco haremos mucho Yo aprovecharé La despertaré Porque me dijeron eso Si Al tomar solamente La lactancia Materna Me imagino que si fuera biberón Sería lo mismo Sería lo mismo Me Me dijeron que si durante el día Hacía ocho tomas de pecho Que la despertara Hiciera doce o trece Para irla hidratando Y tal Así que la voy a despertar Para ponerla en la teta Y ya está Y así calmo a estas dos fieras No os enseño el comedor Porque lo tengo patas arriba Porque he estado haciendo El café de ropa de temporada Y tengo el salón Súper mal Ahora luego me pondré las pilas A recoger Porque ayer tampoco estuve en casa Y con estos dos bichitos Los escucháis, ¿no? Los escucháis Y eso que estamos A diez y media Once de la mañana Y me queda todo el día En fin, chicos Una cosita El otro día Por Instagram Me dijisteis Que qué tipo de pañales Utilizaba Que qué pomadita Para el culete Le pongo Qué teollitas Hago servir Os lo digo por aquí, ¿vale? Porque muchos de los Que me seguís por Instagram Me seguís por Por aquí Por el canal Entonces aprovecho Y os lo digo por aquí Pañales y toallitas No tengo marca Cojo Voy al súper Sigue el cierre Tengo preferencias A mí los pañales Del Consum No me han salido nunca bien Entonces con alma Ya ni lo he intentado Ahora esta semana Está utilizando Los del Carrefour Le van bien Los Baby Carrefour Es una marca Que me va bien La aguanta toda la noche Hasta que le cambio El pañal Por la Bueno, a medianoche Si veo que está lleno Se lo cambio Si se ha hecho caca Obviamente le cambio Y me van bien Vaya También los del Mercadona Me van bien Y los del Lidl Me van súper bien Los del Día Supermercados Día Son súper económicos Pero Hay paquetes Que me van súper bien Y hay paquetes Que Un pipi Y se moja Enterito Entonces No No me fío ya tampoco Toallitas Más o menos Igual Siempre Por eso Que lleven Aloe Vera Ahora estoy Utilizando Los del Carrefour Esto Decíaos que Los del Carrefour Son los que más Me gustan Porque están Súper mojaditas Y aguantan mojadas Hasta la última Toallita O sea que Son los que más Me gustan Pero Tanto Lidl Como Mercadona No tengo quejas Con las toallitas Y ahora bien Un momento Lucía Pomadita Para el culete La que utilizo Y me va siempre Muy bien Es Bepantol Me va Súper bien Y es la que utilizo Súper aceitosa Pero no lo deja Húmedo luego No cariño Es una caja de ropa No te puedo llevar Y Mirad aquí Spiderman ¿Eres una Spiderman? Sí Y nada Es lo que utilizo Y diréis ¿Y por qué tenías El cambiador Aquí encima Marrana? Que eso no va aquí Pues bien Os lo explico también Porque es que luego Me encuentro las críticas Y antes de que me critique Os lo adelanto Tengo el cambiador Aquí Porque veis Esta es la parte De plástico Y como le tengo Que hacer muchas limpiezas De la nariz Para que no se me moje El sofá Para no poner Una togalla Y ir mojando Esa toalla Pues pongo el cambiador Pongo a la bebé Aquí encima Le hago la limpieza nasal Le paso un trapito Un papelito Y listo Y listo Y si lo tengo aquí encima Y no pasa nada Porque así lo tengo a mano La pongo aquí en el sofá La pongo del ladito Le echo el suelo Y listo ¿Vale? Pues me voy a poner Las pilas Porque tengo que hacer cosas Mira Mirad Allí ropa Para doblar Pero ya El salón Ahí ya tengo Empieza a tener Juguetes Y aquí tengo Una Que ya se está Empezando a dormir Mirad Qué bonita Nos queda sacar Mucha Lucía Porque le tengo Dicho Que ahora Ya viene el frío No quiero que vaya Compradita Solo Por estar por casa Y quiero que se ponga Menos una camisera Entonces Ella Le encanta Saber en los vídeos Mira Le encanta Saber en los vídeos Entonces le he dicho O te pones camiseta O no sabes En los vídeos Así que No sabes en los vídeos Hasta que se ponga Una camiseta O un pantalón Y nada Muchos me habéis preguntado Que qué son Estas manchitas rojas Según cuando nació Cuando nació Alma Me dijo La pediatra Que era Del esfuerzo De haber salido Según la pediatra Y médico De cabecera Que es de la lactancia Realmente No lo sé No sé Si se le va a quedar Para siempre No sé Si se le va a ir Realmente Como me dijeron No tengo ni idea Pero bueno Que tampoco Me importa Así que es cierto Que tiene bastante ¿Veis? Aquí la naricita En el ojito En la frente Ahí Pero os contaré Este vídeo Va a ser Como no salimos hoy Va a ser Tertulia Tertulia Así que Sentaros Ponedos cómodos Y coger un vaso De leche De café Lo que queráis Pues Sabéis lo que me pasó En el parque Un niño De la edad De Lucía Tres Cuatro añitos Le preguntó A su madre Que por qué Tenía la cara Rojita Y la madre Tan educada Que yo no entiendo Qué valores Le va a enseñar A su hijo El día de mañana Le dijo Esa es una enfermedad Hijo El día de mañana Va a ser La típica Marginada Pero así Tal cual Marginada Porque eso Queda horrible En la piel En ese momento Me mordí la lengua Por respeto A mis hijos Por respeto A su hijo Pero Son niños Son niños Y no entienden De diferencias Hasta que un Cabrito Por no decirlo De otra forma Hasta que un cabrito Coge y le enseña Lo contrario Porque si mi hija Tiene la cara Manchada El día de mañana Pues la tendrá Manchada Pero yo a mis hijos Le enseño unos valores Que sea Del color que sea Raza que sea Y enfermedad Que pueda tener Nunca 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 Se tiene que dejar Solo A esa persona Que si son amigos Son amigos Y da igual Como sea En general Que como sea Que son niños Y son igual Tienen dos piernas Tienen dos brazos Y aunque tuviera una Tienen un corazón Tienen sentimientos Sentimientos Obviamente No voy a obligar A nadie A ser amigo De Porque no Porque con la vida Misma de adulto Todo el mundo Sabe quien le cae bien Y quien le cae mal Pero enseñemos Les valores A nuestros hijos Dicho eso Esta sal Queda frita La voy a poner En la minicuna Y voy a aprovechar Para doblar ropa ¡Suscríbete!